Es hora de partir Caminos de Belén A tres gozos más desde Nazaret A tres gozos más desde Nazaret Virgen María, modesta y sencilla Es la maravilla del dichoso Edén Virgen María, modesta y sencilla Es la maravilla del dichoso Edén Es hora de partir Lin, 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 lin Caminos de Belén Los esposos más desde Nazaret Los esposos más desde Nazaret Sobre un fumentillo se sienta María Y su experto guía, el castro José Sobre un fumentillo se sienta María Y su experto guía, el castro José Lin, 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 lin Es hora de partir Lin, 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 lin Caminos de Belén Los esposos más desde Nazaret Los esposos más desde Nazaret Llegan estenuados al morir el día Y en la noche fría Y en la noche fría, no hay donde hospedar Llegan estenuados al morir el día Y en la noche fría, no hay donde hospedar Lin, 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 lin Es hora de partir Lin, 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 lin Caminos de Belén Los esposos más desde Nazaret Los esposos más desde Nazaret Los esposos más desdeaz Gracias por ver el video.